Hola amigos, soy Mac Yidaki y bienvenidos al DigiRidoo Tutorial Ritmos 3. Hola amigos, soy Mac Yidaki y bienvenidos a este DigiRidoo Tutorial Ritmos 3. En este tutorial vamos a revisar un nuevo ritmo que se llama TKT-GKT. El TKT-GKT sería TKT es pronunciación, G es golpe, KT pronunciación. Continuamos con B, que sería una voz, TKT, pronunciación y R, respiración. El ritmo es TKT-GKT, y TKT es pronunciación, G es un acento, y KT es pronunciación, plus B, voz. TKT es pronunciación, TKT, pronunciación, R, breath. Entonces el ritmo suena así. En el DigiRidoo. Música Entonces lo practicamos a una velocidad lenta para poder memorizar la pronunciación y las modulaciones en el didgeridoo Técate, jecate, tún de tecate 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 Ahora en un alto tempo en el didgeridoo. Ahora en un alto tempo en el didgeridoo. Entonces si tocamos este ritmo con más velocidad, las pronunciaciones, el golpe de aire, la voz y la respiración comienzan a tomar forma y produce esta forma cíclica de los ritmos en didgeridoo. Entonces si tocamos un poco más rápido, este ritmo toma forma real entre las pronunciaciones, el golpe de aire, la voz y la respiración. Así que tocamos así. Es un poco rápido, pero es importante recordar la voz y la respiración. Ok, so... Si tocamos este ritmo... más rápido, el ritmo toma forma y suena como un loop. Y obtuvimos este tipo de sonido de trance. Así que en el tutorial de Rhym 1 y Rhym 2, hablamos de pronunciación de las letras. TKT TTP TKT 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 Muy bien amigos, espero este tutorial sea de mucha ayuda para todos ustedes. Cualquier consulta, ya saben, déjela en comentarios y la responderé a la brevedad. Ok, queridos amigos, espero que este tutorial sea una buena ayuda para todos y si tienen preguntas, déjela en los comentarios. Así terminamos este tutorial Ritmos 3 y nos encontramos en la próxima entrega. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo. Hasta la vista.